En principio es la sexta reunión que tiene el Consejo de Planificación. En esta sexta reunión lo que se hizo fue avanzar, mucho avanzar, en la redacción del documento de pautas preliminares, que es lo que la carta orgánica le pide al Consejo. La primera tarea que le pide al Consejo de Planificación es que fije las pautas preliminares para un plan estratégico. Y bueno, se trabajó sobre el texto, se revisó el texto y se definió una comisión redactora que se va a reunir el miércoles que viene, el miércoles 24, para terminar el texto ese, que luego se hará público. Ese texto, una vez terminado, va a ser enviado al Poder Ejecutivo y va a ser objeto de lectura o de análisis en una audiencia pública. En este momento el Consejo Deliberante de Puelo está dedicado a elaborar la ordenanza de audiencia pública. La audiencia pública estimamos, quisiéramos que sea el día 24 de junio, por la tarde-noche. Va a haber un tiempo largo para que todos los vecinos, de acuerdo a sus disponibilidades de cercanía o de transporte, puedan venir a opinar. Cada vecino o vecina va a poder pedir un turno, va a tener una cantidad de tiempo para expresarse, quien quiera va a poder hacerlo por escrito, y todo eso va a ser la documentación que va a acompañar este documento de pautas y va a ser la base, recién ahí empieza el plan estratégico, recién ahí se empieza a hacer un trabajo de ver a qué apuntan las pautas, qué tenemos que investigar, qué tenemos que planificar, y toda una tarea, va a haber una tarea de ir a los barrios, de focalizarse en las distintas áreas de la economía o áreas de interés, ¿no? El turismo, la cultura, y ahí va a haber distintas técnicas de trabajo. ¿Podemos anticipar algunos temas, lo que se viene trabajando en ese texto, tal vez a nivel general? Sí, sí. Se propusieron, ya hace tres reuniones, cinco ejes de trabajo. Un primer eje, son dimensiones de un gran diagnóstico sobre el cual hay que hacer el plan estratégico. Uno es el marco natural, ¿no? Ver todo lo que tenga que ver con el escenario, con el paisaje, con los problemas del acuífero, con todo lo que tenga que ver con el marco natural. Otro es el económico, productivo, turístico, que es de alguna manera la base económica y lo que hace funcionar la comunidad. Otro es un eje sociocultural, que nos preocupa mucho porque también hay que planificar la inserción de las personas de todas las edades y de todas las capacidades en un proceso comunitario. Otro es el jurídico institucional, que también hay que ver qué legislación hace falta para cambiar, mejorar, o la que no hay. Así que sobre estos ejes se elabora el documento. Bien, ¿y qué cantidad de organizaciones están participando, si se van sumando a medida que tal vez se van enterando de este proceso? Las organizaciones fueron variables. Cada reunión hay un núcleo que permanece, algunos nuevos que vienen, otros que se van. Pero esto es parte de un proceso participativo, esto no es que nos pasa a nosotros. Los grupos se desgastan, otros vienen. Así que estuvimos oscilando entre 28 organizaciones, la primera reunión, y después fueron 20, 22, y más o menos se mantuvo en eso. De todas maneras, esto va a tener una reconvocatoria, apenas tengamos este documento para poder revisarlo. No es la última instancia de participación esta. Bien, entonces, para el 24 de junio, recién los vecinos, como ciudadanos, ciudadanas, van a poder participar y dar una opinión. ¿Cómo es una audiencia pública? Para aquel que está diciendo, al 24 de junio voy a poder opinar sobre mi pueblo, sobre mi barrio, los servicios o la naturaleza. Bueno, ¿cómo va a ser metodológicamente esa audiencia pública? Sí, la fecha 24 de junio es la que el equipo de planificación le propuso al Consejo Deliberante. Falta que el Consejo Deliberante sancione la ordenanza, es decir, la confirmación de la fecha la tendremos en una semana más o menos. La audiencia pública es un espacio de participación y muy libre, digamos, donde los vecinos y vecinas, organizaciones, pueden ir y plantear lo que les parezca. Sobre el tema plan estratégico, falta esto, hay que agregar aquello, quisiéramos que se limpie tal canal, quisiéramos que se reubique tal corralón, no me preocupa el basurero. Es decir, cualquier preocupación se registra, se anota, la audiencia es grabada y después desgrabada. Así que vamos a tener una serie de documentación que va a ser la base para que después se pueda convocar, en algunos casos, convocar especialistas para que resuelvan problemas. Es decir, el problema del agua no lo podemos resolver los vecinos comunes porque hace falta saber caudales, temas del acuífero, hay algunas cuestiones para... Así que, en algunos casos, hace falta convocar especialistas para hacerlo. Para eso, hemos pedido una ayuda económica al Consejo Federal de Inversiones, que se dedique, es una organización que se dedica a ayudar, financiar proyectos de desarrollo en las comunidades. ¡Gracias!